Y ahora viajamos hasta tierras del Libano. Es el capítulo número 47 en nuestros enigmas del mundo. Bruno Carreñosa está dispuesto a ser el mejor de los pilotos. Y va a hacer acto de acarrizaje en una pista enigmática y controvertida. Nos referimos a Valbec, considerada como el gran aeropuerto celestial, el gran aeropuerto de los dioses. Cerca, muy cerca de Bellut, en medio de tanta guerra, en medio de tanta vorágine, se encuentra albergado uno de los misterios más insondables de nuestro tiempo, Valbec. Hoy lo descubrimos en el capítulo 47 de nuestros enigmas del mundo, con Bruno Carreñosa. Quienes creen que en el pasado fuimos visitados por seres de otros mundos que se convirtieron en dioses para los antiguos, señalan que estas olvidadas ruinas fueron una suerte de base y rampa de lanzamiento de naves espaciales. Lógicamente, esta proposición no tiene lugar de ser. Por fantástica e improbada, nada es serio, la defiende. Sin embargo, tampoco nadie es capaz de justificar cómo se construyó Valbec, un templo sagrado cuya magnitud empequeñece al mismo Partenón de Atenas. La situación de Valbec es angustiosa. Olvidada la fuerza por los arqueólogos, sus restos yacen, amenazados por su destrucción, a los pies de las montañas del Antilíbano, a 85 kilómetros de Beirut. Allí, testigo mudo del discurrir del tiempo, ha pasado a convertirse en víctima silenciosa de 30 años de guerras y terrorismo. Los libros de arqueología apenas la mencionan, olvidando que fue uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo. Olvidando que hace dos milenios los emperadores romanos salvaban 2.000 kilómetros para llegar a este enclave, y que allí hacían ofrendas a sus dioses y consultaban al oráculo el futuro del imperio. Pero además de la acción de los hombres, Valbec ha sufrido los envites de la tierra, que en forma de terremotos o solo han dejado en pie seis columnas de 20 metros de altura del templo que sus constructores, los romanos, levantaron en honor a su dios principal, Júpiter. Sin embargo, aunque se sabe fehacientemente que los romanos construyeron este y otros templos, Valbec alberga otras edificaciones efectuadas tiempo atrás y que los arqueólogos atribuyen a los preromanos. Pero una vez más surgen las dudas. Las plantea la terraza de piedras gigantescas que se alzan cerca del templo de Júpiter. En uno de sus muros encontramos una hilera de nueve bloques de 10 metros de longitud y 300 toneladas de peso. En el mismo nivel existen otros tres bloques similares, y sobre ellos tres megalitos sobrecogedores a los que se ha llamado el trilitón o la maravilla de las tres piedras. El enigma del trilitón estriba en que cada una de esas tres piedras mide 20 metros de longitud y tiene 4,5 de altura. Su peso, casi mil toneladas. Las tres piedras están colocadas con suma perfección y unidas de forma exacta, ensambladas de tal modo que hasta las técnicas más modernas tendrían dificultad para emular semejante prodigio. Estas piedras están talladas con una perfección absoluta, la misma que la llamada Piedra del Sur, que se encuentra en una cantera cercana y que pesa más de mil toneladas. Nadie explica cómo hace dos o tres milenios existían los mecanismos técnicos para conducir desde la cantera de piedras hasta Balbeck, esta enorme, gigantesca piedra. Entre ambos puntos hay 500 metros salpicados de accidentes orográficos. Además, están ubicados a diferente altura. Oficialmente, esas terrazas se construían como la base de los futuros templos y que esos inmensos bloques de piedra que fueron conducidos de un lugar a otro en una sola pieza se movían gracias a un sistema de rodillos de madera. Eso aseguran, pero no parece ajustarse a la realidad de este sistema, ya que diversos experimentos han demostrado que los rodillos de madera ceden frente a moles pétreas de tal tamaño, y más teniendo en cuenta que entre ambos puntos la línea de rodillos ha de superar montes y accidentes geográficos. Algunos estudiosos han propuesto erróneamente que ni siquiera hoy existirían métodos de construcción y transporte aptos para estos bloques. No es cierto, sí los hay. Existen grúas capaces de levantar hasta 2.000 toneladas, grúas a las que habría que hacer desplazar con su carga gracias a un complejo y moderno sistema hidráulico. Pero claro, hemos dicho complejo y moderno. Y Balbeck, cuya fecha de construcción se desconoce, fue levantada en todo caso hace miles de años, cuando sin género de discusión no existían los mecanismos técnicos para edificar tal prodigioso centro ceremonial. Quizá por ello, desde antaño, diversos mitos y leyendas han tratado de justificar el origen divino de Balbeck. Las tradiciones árabes dicen que Nerov, un personaje legendario que gobernó Líbano, envió a los gigantes para construir el templo justo después del diluvio. Otras tradiciones judio-cristianas hablan de que fue Caín en un arranque de rabia el que levantó tal prodigiosa espriegas. Tampoco faltan mitos que mencionan a demonios y genios como los constructores de Balbeck, o relatos como los griegos, que hacen de este lugar el enclave en el que el dios Helios iba a descansar con su carro tras cruzar los cielos. Y es que los hombres siempre han mirado a las estrellas cuando ellos mismos no se consideraban aptos para ejecutar obras como esta. ¡Gracias!